Zubia Lo intentamos pero no pudo funcionar Hice las cosas mal, yo sí me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Que estoy contigo por mí, que lo olvide mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer cuando tengas ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saliré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te vea besando otra, me moriré Hace un par de días que te marchaste Y hoy mírame Yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez ¡Cártel rojo! Lo intentamos pero no pudo funcionar Hice las cosas mal, yo sí me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Que estoy contigo por mí Que lo olvide mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer cuando tengas ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saliré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te vea besando otra, me moriré Hace un par de días que te marchaste Y hoy mírame Yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez ¡Vuelve otra vez!